... Espere este domingo en su programa Visión Empresarial, de 3 a 4 de la tarde, la interesante entrevista que tendremos con el licenciado Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Con él estaremos analizando los problemas sociales y políticos que acontecen en la República Dominicana, fundamentalmente la dirección de los jueces de la Junta Central Electoral. Les esperamos.